la parte que se estaba encendiendo la parte del motor se ha quemado todo esto yo le he visto que cuando estaba trabajando ya le he visto que prendió que se prendió nomás muy fuerte se prendió esta parte del motor ha sido hace pocos minutos los pasajeros ninguno se han salido todos ilesos se quemó hace pocos minutos aquí en el sector de Casa Blanca ¿qué es lo que ha pasado? corto de circuito corto de circuito no, soy copiloto ah, soy copiloto ¿qué es lo que ha pasado? corto de circuito menos mal se pudo controlar a tiempo se pudo controlar ¿tenían ustedes los distinguidores? sí, sí, estoy distinguido tengo dos hasta tres pero felizmente que los pasajeros nadie, nadie ha sufrido nada ha sido lo fuerte porque se nota la parte de espaldar seguramente la gente habrá corrido hacia delante ¿no? no, no, tranquilo y todo se dio su pertenencia todo normal puede verificar todo está completo el carro usted sabe que lo material se puede así es sí, pues perfecto un corto circuito en la parte del motor nada más se puede controlar a tiempo gracias a Dios gracias a Dios